te gustaría apoyar al canal te gusta el contenido que ves es muy fácil con suscribirte dejar tu like y compartir el contenido me ayudas muchísimo así que sin nada más que agregar vámonos a la receta amigos pues ya me encuentro aquí en el centro de la ciudad voy camino a los cocuyos yo ya los he probado unos tacos muy famosos pero quiero que vean ustedes si son famosos por la calidad por el servicio o por el costo que realmente es pura fama entonces vámonos para allá y ahorita nos vemos en la casa los cocuyos ubicados en el centro de la ciudad de méxico una taquería con más de 50 años en el mercado y que incluso hizo aparición en el documental las crónicas del taco es de las taquerías más visitadas por turistas gracias a la aparición en dicho documental a la ubicación que tienen y a la publicidad que algunos medios les han hecho pero realmente son tan buenos como algunas personas lo dicen están ubicados en la calle de simón bolívar número 57 en el centro histórico de la ciudad de méxico entre república del salvador y república de uruguay las 24 horas del día o al menos eso es lo que se dice los precios rondan entre los 18 pesos por taco 25 los de lengua excesos y 13 pesos los de surtido así que sin nada más que agregar vamos a probar pues vamos a empezar con el unboxing fíjate bien así es como me entregaron los tacos en la taquería de los cocuyos una forma completamente clásica tradicional bolsita de plástico vamos a sacar los tacos que en esta ocasión pues ellos los ponen en un poco de papel aluminio probablemente para que se mantengan calientes por más tiempo que de hecho estos todavía vienen calientes hay tres salsas a elegir está la roja la verde y la de habanero yo escogí salsa roja no me dieron más obviamente porque sólo compré cuatro tacos pero para ser sinceros las tres salsas tienen buen sabor por acá me dieron también unos limones que a ver híjole cómo les explico creo que ya empezamos mal eh que bueno no inventen cocuyos el taco cuesta 18 pesos y me estás dando un limón picado y esto es normal en esta taquería eh pero bueno este lo voy a descartar entonces aquí están los limones aquí está la salsa y es todo lo que venía en nuestra bolsa sale voy a vaciar la salsa en esta salsera para que la puedan apreciar mucho mejor y fíjense bien esta es la salsa de los cocuyos esta es la roja se le ve una buena textura una buena consistencia vamos a probarla ok jitomate con chiles moritas cocidos bien de sal está condimentada con comino tiene buen sabor o sea la salsa está buena está pasable ahora vamos a abrir los tacos que ojo y esto para que lo tengas en cuenta yo fui a las 2 30 de la tarde y todavía no tenían de tripa ok aún no estaba lista les voy a ser sinceros si no llegan a encontrar de tripa no se están perdiendo de mucho yo la he probado varias veces normalmente es una tripa algo insípida y de todas las veces que la he comido sólo una vez estaba suave las demás veces estaba bastante corriosa entonces como les digo pues no se están perdiendo de mucho que es lo que pedí hoy quiero que vean pedí 4 tacos uno de suadero uno de ojo uno de longaniza y uno de cabeza vamos a ver este es el tamaño del taco quiero que vean una tortilla del número 12 como las tortillas que utilizo en el canal para los tacos la cantidad de carne pues como puedes ver no es un gran taco digamos que tiene lo suficiente y hasta ahí este es el de cabeza por aquí tengo el de suadero que punto importante punto bien importante no es suadero en la choricera tienen pedazos de pecho de maciza pero como tal no tienen suadero ok entonces en los cocuyos no venden suadero sale cada taco de estos cuesta 18 pesos yo en total pagué 72 pesos no sé si todos quieran pagar 72 pesos por cuatro tacos de este tamaño pero bueno vamos a probarlos voy a empezar con el de suadero le voy a poner unas gotas de limón un poco de la salsa de esta salsita roja con comino que me dieron sale y vamos a probarlo voy a probar todos y después les voy a decir cuál es el veredicto final ok este de aquí es el de ojo nos vamos con el de longaniza así es como viene este es un taco de 18 pesos en los cocuyos de longaniza y por último el de cabeza ok que es pura carnita y en conclusión ya terminé de probar todos los tacos vamos a empezar con este que es el de suadero es un taco que cumple hasta ahí no hay más la verdad no es como que sea un gran suadero que de hecho como se los comenté ni siquiera es suadero tienen buen sabor porque todo lo están friendo en manteca como les enseñé en el vídeo de los tacos de suadero pero la verdad no hay nada más que decir el de ojo y el de cabeza que es este y este de aquí pues unos tacos buenos a secas como normalmente a los de cabeza les falta un poco de sal pero dentro de lo que cabe es también un taco de cabeza bastante normal que encuentras en cualquier puesto de tacos no están deliciosos mucho menos me sorprenden pero están bien ok y el que sí me dejó mucho a deber es este de longaniza es una longaniza económica demasiado condimentada vaya no es la calidad que debería tener un taco 18 pesos este sí la verdad no me gustó nada sobre todo si estás pagando casi 20 pesos por un taco de 10 centímetros por lo menos esperas productos de buena calidad a eso es a lo que me refiero entonces vamos a calificar tres puntos bien importantes primero el precio se me hace un precio exagerado sobre todo por la calidad que nos están entregando calidad que podemos encontrar en cualquier puesto de tacos y que incluso las demás taquerías de la zona los tienen entre 10 y 12 pesos ok el tamaño ya viste tú el tamaño esto es medio taco tortilla del número 12 no vienen muy bien servidos no vienen desbordándose digamos que es un tamaño promedio y por último el sabor de sabor no me sorprende nada no son unos tacos que me vuelvan loco lo que sí me he dado cuenta de estos tacos es que no son constantes son muy irregulares hay días que están buenos hay otros días que saben insípidos e incluso hay días que la salsa sabe insípida porque le falta sal y ese es un gran error por parte de la taquería sobre todo siendo una taquería tan famosa a la que le han hecho tanta publicidad y que es visitada por tanto turista cuánto le vamos a poner a esta taquería de los cocuyos que está ubicada en la calle de simón bolívar número 57 en el corazón del centro histórico le vamos a poner 7 7 tacos de 10 ok esa va a ser la calificación el sabor es bueno no es algo que te sorprenda que te vuelva loco no tienen un sabor constante unos días están buenos y al otro día ya no la calidad no va de la mano con el precio en fin son unos tacos a los que yo regresaría por mera necesidad para mí están sobrevalorados y sé que mucha gente ha salido decepcionada después de probarlos y tú los quieres ir a visitar si quieres probar esto en carne propia date una vuelta por el centro de la ciudad de méxico pruébalos y dime qué te parecieron así que amigos si quieren que vaya a visitar más lugares de comida háganmelo saber en los comentarios también ya saben que se pueden suscribir si aún no lo han hecho piquen a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada que yo subo un nuevo vídeo y yo los veo en una receta más bueno